Hola buscadores, después de un prolongado silencio, he regresado a hacer vídeos de tops. Las razones han sido múltiples. Mis disculpas por ello. También quisiera darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias por el apoyo. Ahora entremos en materia. Independientemente que creamos o no en ellas todos estamos familiarizados con las teorías conspirativas. Las hay de todo tipo. Desde gobiernos secretos hasta civilizaciones perdidas. Desde manipulaciones masivas hasta conocimientos olvidados. Y la cuenta sigue. No son pocas las personas que investigan este universo tan intrincado. La mayoría, personas serias y responsables que solo buscan la verdad. Pero también existen zorros y camaleones. Quienes con sus teorías de conspiración sensacionalistas basadas en mentiras y medias verdades explotan la ingenuidad y buena fe de las personas, engordando sus cuentas bancarias y ganando notoriedad en los grandes medios de comunicación. Estos les dan amplia cobertura, ya que ayudan a mantener ignorante y distraída a la población. Otra cosa es que dañan la reputación de aquellos investigadores alternativos honestos que investigan estos temas. Les presento entonces siete esas teorías. Para muchos traídas por los cabellos, para otros, revelaciones trascendentales. Por eso las he llamado. Siete potes de humo de las teorías conspirativas. Las piedras de Ica, pintando con dinosaurios. Aparecidas en la década de los sesentas, gracias a una desviación del río Ica que corre por el territorio peruano del mismo nombre. Las piedras de Ica son una enorme cantidad de piedras labradas, hasta 50.000 según los últimos cálculos. Las primeras representaban plantas y animales de la zona y un poco más allá, labradas con técnicas fácilmente identificables como preincaicas. Actualmente se desconoce el paradero de estas primeras piedras. A mediados de esa década llegaron a manos del médico Javier Cabrera. Quien la dio por auténticas y comenzó a coleccionarlas. El doctor, murió en el 2001, dando con el tiempo varias versiones de cómo obtuvo las primeras piedras que solía llamar gliptolitos. Rápidamente fueron reproducidas y alteradas por los saqueadores locales de tumbas, conocidos como huáqueros. Quienes las vendían a turistas e incautos. Cada vez agregándoles más motivos para hacerlas más comerciales, como dinosaurios, ovnis, y la novedad científica de la época, las operaciones de corazón abierto, con el pasar de los años se agregaron otros temas. Las autoridades peruanas reaccionaron como podía esperarse acusando al señor Basilio Uchuya, no de fraude sino de robo de tesoros arqueológicos. Este, quizás para no ir a la cárcel mostró el taller donde las fabricaba y la técnica que empleaba. También confesó haber copiado los diseños de revistas y libros para niños, incluso señaló que el doctor Cabrera le había dado varios diseños. Investigaciones posteriores en las piedras demostraron que el tallado era reciente. Actualmente existe en la localidad del Museo Javier Cabrera donde se exhiben muchas de esas piedras. Las autoridades peruanas lo muestran como un lugar turístico, no arqueológico. Calaveras de cristal, nada cristalinas. Aunque desde finales del siglo XIX ya se conocía los cráneos o calaveras de cristal. La más famosa, la llamada calavera de la muerte, o del destino no aparece hasta la década de los 40, en manos del aventurero británico Frederick Albert Mitchell Edges, quien dijo haberla descubierto en 1924. En las ruinas de un antiguo templo en la actual Belice. Se dice que el hallazgo en realidad lo realizó su hija adoptiva Ana. Edges asoció la calavera con ritos esotéricos de los mayas que provocaban la muerte a distancia. Dándole una antigüedad de 3600 años. Tras la muerte de Edges en 1959, Ana hereda la calavera, y fue ella quien comenzó a exhibirla por todo el mundo, asignándole todo tipo de superpoderes místicos y paranormales. La revolución cultural de los años 60 contribuyó a convertirla en un mito. Se dice que Ana no permitió que se le hicieran análisis a la calavera, pero existe uno de 1970 que no arrojó resultados concluyentes. Sin embargo, otro realizado en el 2007, tras su fallecimiento, detectó las clásicas muescas originadas por una fresadora circular, muy usadas por artesanos desde el siglo XIX. También existe una carta donde el mismo Edges admite haberla adquirido en 1944. Algunos investigadores teorizan que Edges colocó la calavera en dichas ruinas para que Ana pudiera encontrarla, como un regalo por su cumpleaños 17. Otros niegan que Ana hubiera estado en Belice en 1924. Usando una réplica, una artista forense intentó asignarle un rostro, resultando una mujer europea. Hoy en día, se producen miles de calaveras de cristal cada día, de todos los tamaños y colores. El año 2000 y el fin del mundo. Historia de una histeria colectiva. Debemos aclarar que en los últimos 2000 años, no han faltado profetas y sectas que señalan una fecha precisa para el fin del mundo. La bola del supuesto fin del mundo en el año 2000, comenzó a correr con el inicio del movimiento de la nueva era, también llamada era de acuario en los años 60. A medida que el tiempo pasaba, más autores vendían sus libros con profecías de todo tipo y origen como la Biblia, las pirámides, Nostradamus, sin olvidar los pueblos originarios. Todos fueron convenientemente reinterpretados para que sus cosmogonías se adaptaran a dicha fecha. No tardaron en aparecer también los profetas y sectas milenaristas, que en nombre de Jehová, los extraterrestres, interdimensionales, misticismo oriental y otros, ofrecían la salvación por un precio no siempre accesible. Lamentablemente. Muchos se la tomaron muy en serio, llegando al extremo de cometer suicidios y homicidios colectivos, esperando despertar en el paraíso. También hubo hechos. La crisis de los misiles en Cuba en los 60. En auge de las drogas. Las predicciones de los expertos sobre la contaminación y el cambio climático. Reagan y su guerra de las galaxias en los 80. El desastre de Chernobyl. El Sida y otras pandemias. Los siempre presentes conflictos en el Medio Oriente. Y el famoso IA2K, provocaron que mucha gente creyera que el fin era inminente. Algunos profetas de la nueva era, suavizaron sus prédicas hablando de un cambio espiritual. Sobre todo en los 90, pero ya la bola era demasiado grande. Lo cierto es que el siglo XXI llegó con los mismos conflictos del XX, y con mucha gente calculando una nueva fecha para el final de los tiempos. Los tres días de oscuridad, la profecía viral. Podemos asignarle a esta predicción varios orígenes. La Biblia. Los pueblos originarios de América. Apariciones marianas, sobre todo la Virgen de Fátima. El padre Pío, y no olvidemos a Nostradamus. Todos coinciden que esto ocurrirá en medio de persecuciones, guerras y pestes. Escritores más contemporáneos lo relacionan con la llegada de Cristo o extraterrestres. Y no pocos profetas modernos se ofrecen a interceder por nosotros. Por supuesto, para salvarnos debemos dejar todas nuestras posesiones terrenales. Pero ha sido la red global, la encargada de popularizarla en todo el planeta. Haciéndola ver como una noticia publicada en el portal de la NASA. Explicando que es un extraordinario fenómeno astronómico llamado eclipse galáctico, y que ocurre cada 26.000 años, cuando nuestro sistema solar pasa por un sector de la galaxia que por alguna razón absorbe las partículas elementales de la luz, llamadas fotones. Pero que ocurriría sin consecuencias que lamentar. Se dice que el engaño se inició en las redes sociales, cuando los mayas y su calentario estaban de moda, para luego saltar a blogs alternativos y sitios web de diarios sensacionalistas. La NASA ha desmentido la noticia. No faltando quien la acuse de ocultar información, quizás lo único cierto de todo este asunto. Y relacionan este evento con la llegada de Nibiru, y los reptilianos. Otros hablan de saltos dimensionales, o la inversión de los polos magnéticos de nuestro planeta. Desde el 2012 varias han sido las fechas asignadas a dicho evento y al llegar cada uno de esos días señalados, nuestro padre estelar sale como siempre ofreciéndonos su luz, y, como en el caso anterior, obligando a muchos a recalcular nuevas fechas. Terraplanistas, negando el horizonte. Hoy día, para la gran mayoría de nosotros, las evidencias de la redondez de la Tierra son incuestionables. Sin embargo, debemos recordar que antes de la invención del telescopio, el conocimiento oficial indicaba que la Tierra era plana. En la actualidad, la Sociedad de la Tierra Plana, grupo fundado en 1956 por Samuel Shenton es su más prominente defensor. Añadiéndosele grupos neoconservadores y radicales, como el Estado Islámico. Celebridades menores, como Tila Tequila. Y un número no determinado de youtubers. Quienes la han difundido en la red global. Para ellos, la Tierra es básicamente un disco, con el polo norte en el centro, como de costumbre, los del norte dominando a los del sur. Y la Antártida es un muro de hielo que impide que los océanos se desagüen. El Sol sería mucho más pequeño y estaría más cerca de los que nos dicen, al igual que la Luna y las estrellas. Todos girando alrededor de la Tierra en una especie de cúpula, paradójicamente, todos esos cuerpos celestes son esferas. Para estas personas, existe una mega conspiración dedicada a ocultar este conocimiento, que involucraría políticos, científicos, fuerzas armadas, todas las agencias espaciales, pilotos, marineros, empresas de telecomunicaciones, aerolíneas, y un larguísimo etc. Lo cual significaría que prácticamente la mitad de las personas del planeta estaría conspirando contra la otra mitad. De más está decir que las pruebas que desmienten esta teoría son numerosas y abrumadoras. Pero basta con repetir el experimento realizado por el matemático griego Heratóstenes hace 2300 años, que consistió en medir la diferencia en la inclinación de las sombras el mismo día y a la misma hora en dos ciudades diferentes. Cecharías Sitchin, y su Star Wars sumerio. En 1976, el investigador autodidacta Cecharías Sitchin, publicó su libro El doceavo planeta, primero de la saga crónicas de la Tierra. Donde expone su personal traducción de antiguos textos sumerios. Según Sitchin. Hace miles de años a la actual Irak, habrían llegado unos extraños seres llamados Anunnakis, provenientes del planeta Nibiru, su intención era sacar la mayor cantidad de oro posible para salvar su planeta de una catástrofe climática, pero, ante lo difícil de dicha empresa se decide modificar genéticamente a los homínidos primitivos para crear una raza de esclavos. Surgiendo entonces la actual raza humana y por añadidura la civilización sumería, donde ellos eran tratados como dioses. Y que fue la madre de todas las culturas del oriente próximo. El libro se convirtió en un bestseller mundial. Siendo inspiración de una nueva oleada de investigadores alternativos que todavía hoy buscan evidencias de la intervención de esos seres, no sólo en textos antiguos, sino en acontecimientos actuales. La mayoría con el fin de encontrar la verdad oculta. Pero no ha faltado quienes sólo buscan ganar dinero y fama, convirtiendo el asunto en un verdadero circo. Parques temáticos y series de televisión incluidos. De hecho el mismo Sitchin no dudó en participar obteniendo buenos ingresos. Traducciones posteriores de los textos cuneiformes, han demostrado que Sitchin no fue metódico en lo absoluto. Rellenando párrafos enteros con escritos de su propia cosecha y mezclando las culturas sumería, acadía, asiria y babilónica. Lo cual ha provocado que muchos investigadores, incluso antiguos seguidores, le señalen como un mentiroso desinformante. Ser un mazón de grado 33 no le ayudó para nada. El apocalipsis maya, cuando el mundo no se acabó en el año 2000. Cuando se inició el siglo XXI ya los calentarios mayas tenían 120 años de haber sido descifrados. Pero poco había sido tomado en cuenta por los milenaristas. Quizás porque la fecha del final de su cuenta larga de 5125 años, para el solsticio de invierno del 2012, les resultaba poco atractiva y lejana. Más impactante era el 31 de diciembre del 2000. Pero, dicha fecha llegó y se fue, y no pasó nada. Se hizo necesario recalcular una nueva fecha con el fin de reacomodar todas las predicciones y señales. Nostradamus, la Biblia y otras fuentes habituales debían ser reinterpretadas. La red global. El derribo de las torres gemelas. Los tsunamis del Pacífico. Y el asteroide Apophis. Eran sólo algunos de los sucesos que debían ser codificados. Un año antes, apareció el documental, Los dueños del tiempo, las siete profecías mayas, de Fernando Malcún, en el cual rescata la fecha del 21 de diciembre de 2012, además de sacar a la luz ciertas profecías mayas donde instan a la humanidad a dejar el materialismo y regresar a la naturaleza, para poder sobrevivir al cambio de era. Increíbles matemáticos y astrónomos. Pero muy ambiguos y hasta oscuros, en lo referente a sus creencias y literatura, los mayas y su cultura dieron para casi todo. Desde dioses extraterrestres hasta inversión de los pueblos. Cualquier cosa que incluyera las palabras profecía y maya en su título, tenía el éxito casi asegurado. Muchos decidieron salvaguardar su credibilidad, apegándose a la idea que el cambio era espiritual, no catastrófico. Pero nadie se preguntó, si los mayas eran tan espirituales, ¿por qué realizaban sacrificios humanos? Debo aclarar que si bien al realizar este vídeo he mostrado mi lado escéptico, no niego que las conspiraciones existan. Se sabe que el 90% del dinero del planeta está en manos de no más del 1% de la población. Agrupados en clubes como el Club Bilderberg, Skull & Bones, o el Bohemian Grove. Cada día en todo el planeta aparecen hallazgos que evidencian que la historia de la humanidad no ha sido como nos la han contado en la escuela. Algunos incluso sugieren que algo o alguien en nuestro remoto pasado alteró nuestra evolución natural como entes terrestres. Y no hablaré de experimentos secretos de los gobiernos y las grandes corporaciones. Debemos aceptar también la posibilidad que quizás en un principio, estos potes de humo comenzaron como investigaciones serias. Pero a medida que ganaban notoriedad se fueron distorsionando. Bien para que siguieran generando dinero. O por alguna razón que no conocemos. Después de todo, la forma más antigua de ocultar la verdad, es sepultándola bajo varias capas de mentiras. Si este vídeo te ha gustado, dale click en el icono, me gusta. Suscríbete y entérate de primera mano cada vez que suba vídeos. En todo caso, estás invitado o invitada a comentar en el muro. Que estés bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!